Ando volando bajo Ando volando mi desconsuelo Sabiendo que soy un hombre Que está muy lejos del cielo Ando volando bajo Mamá, ¿por qué no me quieres? Ya estoy acabado contigo Teniendo tantos placeres Me gusta seguir tus pasos Habiendo tantas mujeres Tú y las nubes me traen muy loco Tú y las nubes me van a matar Yo parrilla volteo muy poco Tú y tu pavaco no sabes mirar Tú y las nubes me traen muy loco Tú y las nubes me van a matar Yo parrilla volteo muy poco Tu pavaco no sabes mirar Yo no nací pa' por qué me gusta todo lo bueno Y tú tendrás que quererme Por la batalla me muero Pero esa boquita tuya No vale decirte quiero Árbol de la esperanza Que vive solo en el campo Tú dime si no lo olvido O dime si no lo aguanto Que al fin y al cabo mis ojos Se van a llenar Se van a llenar de llanto Se van a llenar ¡Suscríbete al canal!